La vida es la vida. Tus pinceladas se rebelan contra todo. La hierba se mueve a latidos. Pienso, vestido con mi traje de ausencia, que otros están temblando de ruido. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Pero aflojo el nudo o rota la bolsa, las palabras se esparcen. Tengo geranios que no riego ni bendicen. Y un hogar sin chimenea que quema lo que puede. Pídeme que esté alegre. Si tú me lo pidieras, en un caballo blanco subiría. Vive tu vida mezclada con ellos. Usa así de los muertos. Buscando mis amores iré por estos montes y riberas. Ni cogeré las flores ni temeré las fieras. Y pasaré los fuertes y fronteras. En otras circunstancias, las monedas de bronce permanecen ocultas durante muchos años. Las olas se adormecen en mares de plástico. Poesía para el pobre. Poesía necesaria, como el pan de cada día. Podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y aunque su forma de pensar no impide a la razón acariciar el cielo, ayuda al alma y entenderla pide. ¡Gracias! ¡Gracias!